Gia, una vez más, Jesús Mireles, a Z-Flow, en el 208 Mi corazón solo te quiere a ti, yo solo quiero ser feliz No sé por qué me está pasando a mí, yo creí que no iba a sufrir Tenemos mucho por seguir así, logré hacerme sonreír Mi amor entero te lo llevo a ti, pero todo llegó a su final Ya ni nada entre nosotros, nunca pensé que te iba a ver con otro Porque la verdad, me dolió mucho el pecho Y acaso olvidaste lo que yo hoy había hecho Pero me equivoqué a ver tu cara bonita Solo quiero que sepas que mi corazón, mi niña, me lo ha destrozado No te creías capaz, y hacerme tanto daño, no me vuelvo a enamorar Al chile que ya no, mejor me ando soltero Que sepa todo el cero Mi corazón solo te quiere a ti, yo solo quiero ser feliz No sé por qué me está pasando a mí, yo creí que no iba a sufrir Tenemos mucho por seguir así, logré hacerme sonreír Mi amor entero te lo llevo a ti, pero todo llegó a su fin Todo lo nuestro llegó a su final, ahora me arrepiento, me pongo a llorar Mi muerte entre llantos no puede pensar, que como entre sueños yo pude confiar El tiempo es mi casa y todo se acaba Creo que no eres lo que yo soñaba, solo es lo contrario de lo que pensaba Yo que te amaba y te anhelaba, todo este tiempo solo te pensaba Lo que pasaba era solo un sueño, yo te entregaba mi cora y es cierto Solo contigo me sentí contento, lo que yo escribo pasé más de un cuento Yo no te confiaba y yo te embutaba, yo no pensaba en lo que pasaba Si te cerraba es porque te amaba, en el momento por ti te robaba Pero eres mala, no te importaba, solo jugaba y me lastimaba Mi corazón está destrozado, dicho de cera que ya se ha agotado Yo no he pensado en alejarme, solo pensaba y siempre amarte Quiero abrazarte, pero no puedo, otro rojo y otro se puso un juego Eres muy linda y lo reconozco, eres genial, la neta estoy loco Por abrazarte y no soltarte, pero lo mejor será alejarte Toda esta historia tan porfugada, quiero tenerte mi amor donde estás Solo verás de mi partida, eres lo mejor de toda mi vida 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video